Estamos muy contentos porque hemos hecho una venta total de los tickets del concierto que tenemos programado para junio 8 con el gran cuatrista venezolano Jorge Clem, el ritual de las cuerdas, celebrando nuestros 20 años de amistad musical. Por eso hemos decidido abrir una nueva función el domingo 9 a las 4 de la tarde en Callos Music and Art School, en este mismo lugar, en Aventura, con el apoyo de Music in Miami. Entradas a la venta en Even Bright. ¡Los esperamos!